David Ramos ha anunciado que son más de medio centenar de cursos los que se ofertan en todos los núcleos de población del municipio, número que podrá ampliarse. El Edil, que estuvo acompañado por la delegada de Educación Belén Jiménez, ha destacado que este año tienen novedades en cursos para adultos como decoración floral o talla en madera, o para niños como teatro infantil o artesanías para niños. Igualmente, el Edil recordó que tanto los pensionistas como los jóvenes con el carnet joven pueden acceder a descuentos en las matrículas. Desde la delegación de la Universidad Popular comenzamos el nuevo plazo de matriculación de los cursos de los talleres de 2015-2016. El plazo estará abierto desde hoy hasta el próximo 10 de septiembre. Recordamos a todos los alumnos de que existen unos descuentos tanto como para jóvenes con carnet joven como para jubilados. Este año, además del plazo de ampliación de matrícula, contamos con nuevas novedades en talleres para todas las barriadas. También estamos trabajando en un nuevo sistema de beca para los alumnos. Invitamos a todos los alumnos a que se matriculen y esperemos que todo sea de su agrado. La oferta de talleres municipales para el curso 2015-2016 en San Roque Casco integra bailes latinos y de salón, bordados, labores y corte y confección, cerámica modelado y torno, cerámica y modelado, cocina a adultos, encuadernación y manualidades, fotografía digital, gimnasia tercera edad, guitarra flamenca, informática para adultos, informática para niños, inglés para adultos, por Ana Núñez Gutiérrez, inglés para niños, manualidades adultos, manualidades y artesanía para niños y manualidades y labores tercera edad. También en el casco habrá cursos de maquillaje y caracterización, cuidados de manos y uñas, introducción al modelado, password, pintura al óleo, restauración, reciclado y pintura decorativa, iniciación a la talla, teatro de adultos, teatro infantil, juvenil y adultos y taller de bailes flamencos y folclore regional. En San Enrique se impartirán bailes flamencos y folclore regional, bailes latinos y de salón, gimnasia tercera edad y pintura al óleo y restauración. En Guadarranque habrá manualidades y restauración de muebles. En la estación de San Roque se darán clases de bordado, bolillos y punto, manualidades y labores de tercera edad y manualidades y pintura en tela. En Taraguilla se oferta bailes flamencos, bordados cofrades, decoración floral, manualidades y labores tercera edad y manualidades y pintura en tela. En Guadiaro habrá clases de cerámica y modelado y pintura al óleo y restauración. En Puente Mayorga se impartirán bailes flamencos y folclore regional, cerámica y modelado, corte y confección, guitarra flamenca, manualidades y labores de la tercera edad, manualidades, restauración y decoración de muebles y pintura al óleo. En Torre Guadiaro habrá clases de bailes flamencos y folclore regional, bailes latinos y de salón, gimnasia para la tercera edad, guitarra flamenca y pintura al óleo y restauración. En campamento se ofrecen bailes flamencos y folclore regional, manualidades y labores de tercera edad y pintura al óleo.